en que ningún salvadoreño lamenta en este momento la pérdida de un ser querido a causa de los terroristas que en el pasado una infinidad de veces le arrebataron la vida a alguien por negarse a pagar la extorsión, circular en un territorio donde dominaba la pandilla contraria o simplemente por encontrarse en medio de un enfrentamiento. Las diferentes estrategias de seguridad han permitido que estas situaciones ya no sean más el pan de cada día, de hecho hasta la fecha se contabilizan 328 días sin homicidios desde que fue implementado el régimen de excepción que le declaró oficialmente la guerra a los pandilleros. Esto vino a complementar y a acelerar los resultados obtenidos desde mediados del 2019 con el lanzamiento del plan control territorial. Desde ese periodo hasta septiembre de este año, El Salvador contabiliza 441 días con cero homicidios y el debilitamiento radical de las estructuras criminales. Miembros, colaboradores y cabecillas ya se encuentran tras las rejas, lo que está dejando las calles libres de violencia y a sus habitantes con libertad y seguridad para poder desplazarse a cualquier lugar del país sin el temor de ser asesinados. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y cualquier intento de atentar contra la población honrada es castigado por las autoridades. La Policía Nacional Civil informó sobre la detención de estos tres sujetos que pusieron en riesgo la vida de los salvadoreños al realizar disparos al aire mientras consumían bebidas alcohólicas en un establecimiento de Apopa. A los capturados se les fue incautada una escopeta y un revólver. Se trata de Hugo Alberto Vázquez, Héctor Rodríguez García y José Gerber Rodríguez. Ellos serán procesados por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y disparos de arma de fuego. Este tipo de acciones ya no son toleradas en nuestro país. Y el Estado mantiene la guerra frontal contra la corrupción. Este día le presentamos la radiografía de los múltiples señalamientos en contra de una de las exdirigentes del FMLN. A la exdiputada Lorena Peña fue enviada a juicio por el delito de enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, la exfuncionaria no ha podido justificar un incremento patrimonial que asciende a más de 277 mil dólares. En la audiencia preparatoria en contra de Lorena Peña y su hija, la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador admitió las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República. A quien se le está reclamando en este proceso, que restituya a ella juntamente con su grupo familiar la cantidad de 277 mil 482 dólares con 54 centavos de dólar. Son acusadas del delito de enriquecimiento ilícito. A la exlegisladora del FMLN se le atribuyen siete irregularidades que se detectaron entre el 1 de mayo del 2012 y el 30 de abril de 2018, lo que constituye dos periodos legislativos. Es la primera de dos audiencias que constituyen el proceso civil. Y en esta resolución acaba de declarar a la Cámara que se desestimó la solicitud que hizo la defensa de una finalización anticipada del proceso. A su hija, Ana Virginia, la Fiscalía le atribuye ocho irregularidades, como pago en depósitos bancarios en efectivo y pagos de tarjetas de crédito. También desestimó la totalidad de la prueba de testigos que ofertó la defensa y también una gran parte de la prueba documental que había ofertado también la contraparte. La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador programó la audiencia aprobatoria para el próximo 16 de noviembre del presente año. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador. Y por cierto, la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, conocida como Las Mélidas, fundada por la exdiputada del FMLN Lorena Peña, recibió 518 mil 890 dólares provenientes de fondos públicos entre los años 2011 y 2019, cuando Peña también era la presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Este fue uno de los mecanismos creados para extraer fondos públicos y asignarlos sin marco legal a las ONG Fachada, creadas por los mismos diputados. En el caso de la exdiputada Peña, no ha justificado bajo qué mecanismo se otorgaron grandes cantidades de dinero. Y sobre la exparlamentaria del FMLN, pensan más acusaciones como el uso irregular de fondos de la Asamblea Legislativa para bienes particulares. Miles de dólares fueron gastados por Peña por la compra de ropa, artesanías y alimentos. El uso discrecional de fondos públicos para fines personales caracterizó a la presidencia de la exdiputada del FMLN, Lorena Peña, en la Asamblea Legislativa. Peña adquirió con el dinero de los salvadoreños camisas tipo guayaberas, chaquetas, blusas, pantalones, trajes y uniformes para el personal de seguridad, en lo que utilizaron más de 800 dólares. Más de 5 mil dólares fueron destinados para el pago de hoteles, casi 3 mil en la compra de arreglos florales y artesanías que se entregaban a invitados al Congreso, desayunos para actividades fuera de la jornada laboral legislativa y hasta una papaya, haciendo una suma general que supera los 51 mil dólares. La exdiputada Peña justificó recurrentemente que las compras eran necesarias, haciendo uso del fondo circulante, proveniente del pago de impuestos, originalmente dispuesto para ser utilizado en alguna emergencia. Sin embargo, fue todo lo contrario, únicamente se utilizó en compras innecesarias y que se realizaron sin supervisión alguna durante un año.